Entonces, para hacer esto, primero debemos pensar en qué es el efectivo. Ahora, claramente, cuando pensamos en una empresa, la mayoría de las veces va a ser la cuenta corriente, posiblemente la cuenta de ahorros, pero podría haber otros tipos de cuentas, porque podemos tener más de una cuenta corriente, podemos tener varias cuentas corrientes, tendríamos que incluir todas las cuentas corrientes en términos de lo que va a ser el efectivo. Y luego tenemos los equivalentes de efectivo. Podríamos tener algunas cosas que van a ser muy líquidas, muy cercanas al efectivo que se puede incluir también en efectivo. Por lo tanto, las inversiones a corto plazo, altamente líquidas, cosas que se pueden convertir en efectivo muy rápidamente, posiblemente serían equivalentes de efectivo, e incluidos en nuestro estado de flujos de efectivo, fácilmente convertibles en efectivo, las cosas se van a cambiar a efectivo muy fácilmente, cerca del vencimiento, para que el valor de mercado no se vea afectado por los cambios en las tasas de interés. Entonces, si algo está realmente cerca de la madurez, entonces vamos a decir, está bien, está bastante cerca del efectivo porque está justo al lado de la madurez. Y, por lo tanto, vamos a incluirlo en efectivo en el balance general, y lo vamos a usar dentro del estado de flujos de efectivo para ver el cambio en el efectivo. Entonces, cuando pensamos en las actividades operativas, ¿realmente estamos pensando, o una forma de pensarlo sería que, si tuviéramos el estado de resultado sobre una base de efectivo, ¿cuáles serían las entradas y salidas? Eso será básicamente lo que esté en las actividades operativas. Cuando lleguemos al proceso de pensamiento en términos de cómo determinar las actividades operativas, de inversión y de financiación, lo analizaremos más a fondo en el proceso de reflexión. Pero solo tenga en cuenta las actividades operativas que desea vincular de alguna manera, al estado de resultados, no sobre una base de devengo, como es un estado de resultados normal, sino sobre una base de efectivo. Por lo tanto, cualquier tipo de ventas, por supuesto, serían las actividades operativas, las ventas relacionadas con las ventas en efectivo, o las ventas de cobro sobre ventas a crédito. En otras palabras, serían ventas basadas en el flujo de caja, que serían el componente principal de las actividades operativas, y que incluirían las ventas que serían ventas en efectivo que hicimos ahora y ventas que cobramos, por lo que si hicimos una venta en el pasado, digamos el mes pasado, hicimos una venta o el año pasado, digamos que hicimos una venta a cuenta. Hicimos el trabajo, registramos los ingresos el año pasado, pero este año obtuvimos el efectivo de las cuentas por cobrar. Redujimos las cuentas por cobrar y registramos los ingresos de este año. Es decir, registramos el efectivo cuando obtuvimos el efectivo esta vez, bueno, de un estado de flujo de efectivo. Por supuesto, el dinero se recibió ahora este año, a pesar de que el trabajo se hizo el año pasado. Así que eso sería, desde el punto de vista del flujo de caja, el flujo de caja de este año, de la venta que ocurrió el año pasado. Por el lado de las salidas, tendríamos pagos por gastos operativos. Así que ese sería el flujo de salida típico. Y, de nuevo, se puede pensar en ello como una comparación con el estado de resultados, donde registraríamos el gasto cuando incurrimos en él, de acuerdo con el principio de correspondencia. Pero aquí, por supuesto, estamos hablando de flujos de efectivo, por lo que los gastos que tenemos similares al estado de resultados, los vamos a registrar aquí cuando salga el efectivo, ya sea por gastos que pagamos al mismo tiempo que consumimos el gasto, o si pasaron por cuentas por pagar, es decir, por ejemplo, si el año pasado pagamos un gasto, y luego no lo pagamos el año pasado, lo ponemos a cuenta. Teníamos un gasto que pusimos a cuenta en cuentas por pagar, y lo pagamos este año porque estamos pagándolo por pagar, entonces eso se incluiría en el flujo de caja de este año, aunque no sería un gasto, porque registramos el gasto el año pasado cuando incurrimos en el gasto, no cuando lo pagamos, así que puedes ver esa relación aquí. Estos van a ser elementos que están en el ciclo de ingresos, lo que significa que los ingresos, y los ingresos y gastos van a ser nuestros flujos de caja típicos para las actividades operativas. Sin embargo, sobre la base de la caché, en lugar de una base de acumulación, estamos convirtiendo la base de acumulación en una base de caché para las actividades operativas. Ahora, esas dos formas en que podemos hacer eso, podemos hacerlo con un método directo y un método indirecto. Hablaremos de eso más adelante, pero tenga en cuenta ahora que cuando hablamos de esos dos métodos, se aplican solo a las actividades operativas. Ahora vamos a ir a las actividades de inversión, lo mismo, entradas y salidas para las actividades de inversión. Nótese que cuando observamos las entradas y salidas de efectivo, esperamos que la mayor parte de la actividad, al igual que gran parte de la acción que está ocurriendo, probablemente se encuentre en las actividades operativas, porque así son nuestras operaciones normales. Pero tenemos otro tipo de actividades con las que nos ocuparemos, otras áreas, ingresos, actividades de inversión y actividades de financiación, y estas son las cosas en las que podrías querer pensar en términos de la forma, en que yo lo pensaría si piensas en la entrada normal del diario relacionada con algo. Hay un estado de resultados, cuenta de los involucrados en él. Si es así, entonces probablemente tenga algo relacionado con una actividad operativa. Si no es así, entonces probablemente tengas algo relacionado con la inversión o la financiación. Así que hablaremos más sobre eso más adelante, pero ahora nos hacemos una idea de eso. Es decir, ventas de propiedades, planta y equipo. Esto es a menudo algo que resultaba confuso cuando aprendí por primera vez el estado de flujos de efectivo, porque las plantas y el equipo de la propiedad van a ser un activo, y estamos usando el término actividades de inversión aquí. Así que ten en cuenta que cuando piensas en inversiones, es posible que estés pensando, como solía hacerlo, en acciones y bonos. Al igual que los tipos de inversiones y propiedades, plantas e inversiones son un activo fijo. No lo es. No está en la misma categoría, pero en otro sentido, lo es. Todos los activos que tenemos en los balances son inversiones, en cierto sentido, porque por eso los compramos, para que los compraran para ayudarnos a generar ingresos en el futuro. No nos están ayudando a generar ingresos ahora. Por eso son activos. Es por eso que están en los libros como activos. Estamos invirtiendo en ellos. Ahora pusimos el efectivo, ya sabes, obtuvimos el efectivo, dejamos el efectivo, gastamos el efectivo y obtuvimos algo más. No lo gastamos. Ahora, no obtuvimos un gasto y consumimos algo. Conseguimos una inversión, en este caso, en propiedad, equipo de siembra, así que cualquier cosa para que se pudiera ver la entrada del diario. Nosotros si lo compráramos con dinero en efectivo, acreditaríamos efectivo, debitaríamos propiedades, planta y equipo, un activo. Ninguna de esas dos cuentas en cuentas de estado de resultados. Incluso si lo financiáramos y obtuviéramos un préstamo, sería un pasivo. Por lo tanto, no va a ser una actividad operativa. Esa es una forma en que puedes pensarlo y decir, ni, probablemente no sea una operación que te deje con inversión o financiamiento, y va a ser una actividad de inversión porque estamos invirtiendo en el equipo, y luego tenemos la venta de inversiones a largo plazo. Entonces, si tenemos una inversión en los libros como inversión, posiblemente acciones, entonces podríamos vender la inversión, y entonces eso también sería una actividad de inversión. Probablemente me vendría a la mente como un tipo de actividad de inversión. Si compramos y vendemos nuestras inversiones a largo plazo, si vamos a las salidas, entonces tenemos la compra de activos intangibles, y tenemos la compra de propiedades, planta y equipo. Así que, una vez más, tenga en cuenta que todo lo que tenga que ver con la propiedad, la planta y el equipo va a estar en la parte de inversiones, y puede pensar en esa entrada del diario de nuevo, cuáles van a ser las principales entradas del diario relacionadas con la propiedad. ¿Relacionado con el inmovilizado material? Bueno, lo compramos, lo que sería un débito a la propiedad, planta y equipo, crédito efectivo, posiblemente un crédito o un pagaré también, para financiarlo. Ninguno de ellos tiene que ver con la cuenta de resultados, y por lo tanto va a ser otra cosa, ya sea invertir o financiarse. En este caso, invertir, o simplemente puede memorizar el equipo de plantación de propiedades, va a invertir. Estamos invirtiendo en algo cuando vendemos el equipo de plantación de la propiedad. También vamos a debitar en efectivo, vamos a acreditar equipos de siembra de propiedades. Ahora podríamos tener una ganancia o una pérdida, y podrías pensar, bueno, eso es una especie de, ¿qué hacemos con eso? Eso está en la cuenta de resultados. Pero realmente los componentes principales van a ser el balance, el tipo de cuentas. Hablaremos de la ganancia o pérdida cuando lleguemos a esa información. Pero tenga en cuenta que cualquier cosa que tenga que ver con propiedades, plantas y equipos, por lo general será una inversión, ya sea que la compremos o la vendamos, y luego tenemos la compra de inversiones. Y, una vez más, eso sería más una actividad de inversión, claramente, porque estamos comprando inversiones, posiblemente acciones o bonos en los que estamos invirtiendo, y eso sería parte de las actividades de inversión. Luego tenemos las actividades de financiamiento. El componente final, vamos a echar un vistazo, hemos echado un vistazo a la inversión operativa y ahora al financiamiento, que va a incluir la emisión de acciones ordinarias y preferentes. Entonces, cuando emitimos acciones, eso va a ser algo que tiene que ver con el propietario. Así que los propietarios estaban entregando las acciones a los propietarios. Es como una inversión inicial del propietario. Así que va a ser un tipo de actividad de financiamiento, y luego tenemos la reemisión de acciones propias. Entonces, si tuviéramos la actividad de financiamiento de autocartera, y luego el tema de la deuda. Entonces, si tenemos deuda con la que vamos a estar lidiando, entonces también la actividad de financiamiento. Tenga en cuenta que este tipo de entradas, nuevamente, no se ocupan de nada en los estados de resultados. Normalmente, cuando tenemos la entrada para la emisión de acciones, por ejemplo, estaríamos debitando el efectivo, pero no acreditando ingresos, estaríamos acreditando acciones ordinarias, o adicionales pagados en efectivo, y o adicionales pagados en capital. Así que no hay ninguna cuenta de estado de resultados involucrada en eso. Entonces, por lo general, diríamos que está bien, no va a estar operando, y, por lo tanto, tiene que ser algo con inversión o financiamiento. Y estos dos señalan. No estamos tratando con nada en términos de un activo. No estamos regalando el dinero para comprar un activo que estamos invirtiendo en el futuro. Estamos financiando a la empresa. El objetivo de esto es conseguir el efectivo en la empresa, conseguir capital, conseguir dinero en efectivo, y o devolver ese capital, o el efectivo que utilizamos para financiar la empresa. En el pasado. Así que esas van a ser las actividades de financiamiento. Luego tenemos las salidas. También las contribuciones de los propietarios de kilófanos. Fíjense aquí, cuando tenemos las contribuciones, si se trata de una corporación, que serían las acciones ordinarias, emitiríamos acciones ordinarias que serían como una inversión del propietario, porque estaríamos recibiendo más inversión del propietario. Si somos una empresa unipersonal o una sociedad, entonces los propietarios estarían invirtiendo su dinero en la empresa, y nosotros debitaríamos efectivo y acreditaríamos su cuenta de capital, otro tipo de inversión del propietario para ese tipo de entidad comercial. Y luego tenemos el pago de dividendos. Entonces, cuando devolvamos los dividendos, eso va a ser parte de las actividades de financiamiento. Y nótese, de nuevo, lo que está sucediendo aquí es que estamos acreditando efectivo, y estamos debitando las ganancias retenidas o los dividendos. Ninguna de esas dos cosas tiene que ver con la cuenta de resultados, y ninguna de ellas tiene que ver con algo en lo que estemos invirtiendo, en términos de un activo. Son parte de las actividades de financiamiento. Y luego tenemos la compra de autocartera y el pago con retiros. Estos dos son similares. De nuevo, esto es para una corporación cuando pagamos a los propietarios, esto es para una empresa unipersonal o sociedad cuando pagamos a los propietarios, y luego cuando pagamos la deuda, cuando pagamos la deuda. Mismo tipo de actividad. De nuevo, ninguna de las cuentas las vamos a acreditar en efectivo para pagar. Vamos a debitar un pasivo a pagaré para pagar. Por lo tanto, no suele funcionar. Por lo general, va a hacer financiamiento. Estamos.